En lo que se ha calificado como hecho insólito en la política, los habitantes de Barranco de Loba, estos en Bolívar, expulsaron al alcalde encargado, Mauro Martínez. Decidieron colocarle cadenas y candados a la alcaldía para evitar que el mandatario regrese a su despacho a gobernar. Dicen que el pueblo está olvidado, que está lleno de basuras, entre otras razones. ¿Están listos nuestros periodistas en vivo para desarrollar esta y otras informaciones del día? Vamos a comenzar con Diego Velosa. Diego, ¿en dónde está el alcalde de Barranco de Loba hasta ahora? ¿Qué dice? Mónica, Vanessa, precisamente el alcalde se encuentra aquí, donde estamos nosotros ubicados, en el municipio del Banco. Dice él que por razones de seguridad y sí nos respondió a la pregunta que le hicimos sobre lo que está pasando en su municipio. Pero déjeme decirle también que esta comunidad, hablamos del municipio de Barranco de Loba, de unos 18 mil habitantes, tiene ya algunos antecedentes de rebeldía. En una ocasión expulsaron de sus territorios a la guerrilla, luego lo hicieron con un grupo paramilitar y ahora pretenden hacerlo con este alcalde, que es encargado a quien literalmente le cerraron las puertas de la administración. La rebelión contra su alcalde comenzó con esta reunión de la comunidad. Por favor, porque queremos que este señor renuncie, que se vaya de aquí, porque es lo que ya no aguantamos más. Expulsar al alcalde Mauro Martínez de la Fuente se convirtió así en un mandato popular. ¡Fuera, Mauro! Para cumplir la radical decisión, la comunidad colocó cadenas y candados a la sede de la alcaldía, la registraduría, la personería y hasta el hospital local. Los argumentos son muchos. El pueblo está abandonado en todos sentidos, no hay matajero público, los basueros nos están ahogando, el vertedero de las aguas hervidas, todas las noches huele mal aquí en todo este sitio. Nunca hemos tenido un alcalde como este, un alcalde malo, que todo lo de aquí del municipio se lo ha llevado para su pueblo de él, ¿no? Nuestro pueblo lo tiene abandonado. La crisis comenzó cuando el alcalde Uldarico Tolosa, elegido por mandato popular, fue suspendido y capturado por presuntos actos de corrupción. Llegó una encargada, Liliber Rosero, pero renunció al mes y ahora al segundo alcalde encargado. Lo sacan corriendo del pueblo. Por culpa de las mismas comunidades, porque todavía no hemos aprendido a elegir. No hemos aprendido a elegir y eso nos está llevando a que los coráneos nos desnuden si se lleven la ropa. Se roben todo. Este alcalde no lo queremos y no lo queremos aquí en Barranco de Loba. ¡Que renuncie! El paradero del alcalde Martínez no lo conocen ni sus funcionarios. En estos momentos no tengo conocimiento. De manera personal, pues siento que es una situación bastante incómoda para él, pero en estos momentos no sé dónde se encuentra. Noticias Caracol lo encontró en el municipio de El Banco Magdalena, navegando 35 minutos desde Barranco de Loba. Dice que está allí por su seguridad y que espera rendirle cuentas a la comunidad. Yo les respondo que respetuosamente deberíamos entalar un diálogo como tratamos de hacerlo la semana pasada para poder mostrar las gestiones que hemos realizado y una rendición de cuentas de los no más de 15 meses en los que he estado en la administración. Afirma que no ha contemplado la idea de renunciar, pero... Eso depende del jueves, del diálogo. Tenemos las ganas de seguir trabajando por Barranco, las ganas de seguir luchando y que se acaben esas diferencias políticas que existen. Mientras se define la situación, la comunidad vigila día y noche la sede vacía de la alcaldía. Mira, hay que decir que la protesta permanece de forma pacífica. La comunidad tiene proyectada el próximo jueves una reunión donde se espera que asista el gobernador del departamento de Bolívar, Ducmec Turbay, con algunos funcionarios, con algunos funcionarios de entes de control para buscar una salida a esta protesta que ya cumple nueve días. Es la información que tenemos desde el Banco Magdalena. Diego Velosa, Noticias Caracol.